Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo ni cardos ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Este poema del mártir cubano José Martí que es una expresión de la amistad es el sentimiento que ustedes me generan porque ustedes son los responsables de mantener durante 48 años nuestra permanencia en el tiempo de Echeverria Rural. Permítanme una licencia personal. Quiero manifestarme ante ustedes que son mis amigos lo que ha significado en mi vida Echeverria Rural. Aquí recibí el legado de mi padre que me puso al frente de este emprendimiento familiar junto a mis hermanos que fue una suerte de mandato. Yo había cursado mis estudios universitarios y había ejercido un par de años la profesión pero cuando empecé aquí creo que me recibí de hombre porque conocí los mandatos de la gente de campo la mano tendida cerrar un negocio millonario con un apretón de hermanos sin documentos y mantener el valor de la palabra. Por eso amigos este remate es mi fiesta familiar. Aquí formé mi familia con mi mujer de toda la vida Aquí nacieron y se crearon mis hijos Aquí hoy andan correteando mis nietos Por eso para mí hoy no es un trabajo es un festejo Por eso quiero agradecerles a ustedes que Marte a Marte con sus consignaciones con estar presente en la tribuna los compradores han mantenido en el tiempo el chevere rural y hemos vivido como toda la sociedad tiempos buenos y tiempos malos algunos por cuestiones políticas otros por cuestiones climáticas pero que en juego que hay revancha siempre hemos salido adelante tenemos esa tenacidad tenacidad de todos ustedes de ese hombre que no sabe de días feriados de días de lluvia sino que todos los días está presente en su campo no hay horario hay trabajo a destajo que a veces no es reconocido por eso amigos yo quiero agradecerles que hayan venido hoy a estar con nosotros quiero agradecer al equipo de gente de chevere rural a veces mi presencia es física pero el trabajo se hace solo anoche hasta las doce una de la mañana estuvieron clasificando y apartando hacienda y hoy de nuevo a las seis estuvieron presentes mi reconocimiento a todos ellos mucha gente ha pasado en estos cuarenta y ocho años recién me encontré con un amigo que estuvo que estuvo el primer remate como en los viejos tiempos juntos por eso simplemente mi agradecimiento a todos ustedes y aquí nos encuentra al decir del poeta claro altivo y vertical alto de nube y de cielo con esa actitud de vuelo del pájaro y del puñal libre por toda señal y entre riano por el canto en mi guitarra levanto los rumores provincianos porque me tiemblan las manos la tierra que quiero tanto para el amor entre ríos y entre ríos en el canto entre ríos en el llanto y en la alegría entre ríos únicamente entre ríos para nacer y vivir y en entre ríos sentir el pulso bien fiel del hermano y con orgullo entre ríos en entre ríos morir muchas gracias y que tengan un buen día gracias gracias gracias